La vida a ratos por Juan José Millás En la vida a ratos el lector es tan protagonista como el narrador porque descubre en secreto un relato que en la ficción no ha sido creado para ser conocido por nadie más que por aquel que lo escribe. Es el diario de más de tres años de vida de un personaje curiosamente también llamado Juan José Millás. Que se muestra tan libre, tan neurótico y divertido a la vez que irónico e hipocondríaco como solo nos mostramos cuando nadie nos ve. Las visitas a la psicoanalista, el taller de escritura, los paseos por una ciudad que no deja de colocarle ante situaciones sorpresivas, la familia, los amigos, todo es normal, todo parece anónido. Hasta que al volver a una esquina de la realidad aparece lo extraordinario, lo surrealista y ahí es donde nos deslumbra. ¿Cómo escribir una novela que no hable de nada pero que a la misma vez hable de todo? La vida a ratos se puede empezar a leer por la página 9 a la 143 o la 389, da igual pero dale luego la vuelta cuando llegues al final y no te pierdas ni una sola de sus páginas. Su escritura es adorable. ¿Quién dijo que con los años la fase creativa va apagándose? JJM es la excepción que confirma la regla. Tiene una increíble capacidad de seguir sorprendiendo. Ninguna gracia ni con una S detrás serán suficientes para transmitir lo que este escritor aporta desde que lo descubrí a mis 20 años. Mi jazz te permite que sigas paseándote por tantos tanatorios como quieras, pero siempre de visita. Es que la vida a ratos juega con el misterio de qué hay detrás de la realidad y qué hay detrás de la ficción en él. Tiene una forma muy peculiar de escribir y hay fragmentos en los que te desternillas de risa, aunque no es cómico. Creo que el autor es de esas personas que son graciosas sin pretenderlo. En algunos momentos se le va a la chameta bastante. Es un libro bastante diferente. Hay veces en las que no es posible introducir algo en una clasificación. Son pocas, es cierto, pero en esta sociedad organizada y reglamentada no todo encaja. Cuando esto ocurre decimos desea algo o alguien que está fuera del sistema. Puede ser, pero Juan José Millás ocupa un lugar importante en este sistema, en la sociedad y en la literatura para negarle su pertenencia por el mero hecho de que no encaje del todo. Me enamoré de la obra de Millás con una de sus primeras novelas, El mundo. Al poco tiempo de descubrirla, tuve la suerte de poder oír una de sus conferencias. Y en ella, aunque no era el objeto de la charla, percibí la conexión personal entre su propia vida y esta obra. Entre quien era Millás y su relación con el lenguaje y su particular forma de mirar. Tras haber leído muchas obras suyas, todas fascinantes sin duda, cada una en su género. Al leer esta novela, he recordado aquella primera vez. En la vida de ratos, Millás nos cuenta, o nos inventa más bien, fragmentos de su propia vida. A través de conversaciones, recuerdos de estancias en hoteles a lo largo de ciudades desconocidas, anécdotas surrealistas. Y sobre todo, nos hace partícipes de esa forma de mirar, de prestar atención al detalle. En la vida y en las palabras. Creo que es una novela para disfrutar detenidamente, para tomar, leer un par de páginas y dejar reposar. Y para reír. Como he dicho antes, me he reído a carquejadas leyendo algunos pasajes. Y me he reafirmado que sí, Millás es uno de mis autores favoritos. Aunque a veces suele reprimirse. La vida a ratos fue escrita en el año 2019. Y se trata de un tocho de casi 500 páginas. Que como he dicho, se lee muy bien. Porque se puede reflexionar sin prisa, con sus capítulos ultracortos. Están todos los ingredientes del autor Millás, con detalles de la continuidad más pedestre, que pueden transformarse en algo extraño y muchas veces altamente reflexivo. Hay repeticiones en el texto, pero creo que le dan buena coherencia al conjunto. Entonces, me viene a la cabeza la idea de escribir un diario de la vejez. Un diario de la vejez. ¿Por dónde empezaría? La semana pasada, por ejemplo, estuve en el dentista, que me arrancó la última muebla del lado derecho de la mandíbula superior. Es la primera pieza dental que pierdo. Y por lo tanto, por ser un alto valor simbólico. He decidido no reponerla, porque no afecta a la masticación ni a la estética. Es decir, no se ve. Pero no hago otra cosa que pasar la lengua por el cráter. La caída de los dientes representa la castración. Por eso, a los niños se les compensa cuando pierden los de leche. Con un regalo del misterioso ratoncito Pérez. A mí, este animal me daba un poco de miedo, la verdad. Pensaba que podía comerme la colita. Lo que significaría una castración literal. Quizá presintiendo una jubilación, que esperamos que no se dé nunca, se prodiga mucho en los últimos tiempos Juanjo Millás, que tras desde la sombra, en 2016, ha publicado la novela corta Mi verdadera historia, en 2017, y Que nadie duerma, en 2018. Para el borozo de sus incondicionales, cada vez más numerosos, no ha llegado a pasar un año desde la anterior, cuando aparece uno de los títulos más ambiciosos y novedosos de su ya amplia bibliografía. Alfaguara publica La vida a ratos, en edición, en tapa blanda, que sale a la venta al precio de 18,89 euros. También está disponible en edición para descargar en Kindle, por 9,49 euros. Vamos a pasar a la sinopsis. La vida a ratos recopila las anotaciones llevadas a cabo a lo largo de tres años por un personaje que empieza a asumir que ya tiene una edad. Casado, que se dedica a escribir novelas y artículos para el periódico y a impartir clases en un taller de escritura. Se llama, casualmente, entre comillas, Juanjo Millás, como el autor del libro. Tiene algo de neurótico, por lo que acude regularmente a la consulta de una psicoanalista, que casualmente vive en el mismo edificio que la anterior, por lo que siente como si traicionara a aquella. Crítica de la vida a ratos, humor, surrealismo y un fondo amargo. El valenciano ha escrito su último volumen con formato de falso diario. Lo que le da bastante juego. Pues, cada entrada diaria del personaje central viene a ser un cuento breve, muy similar a los que a veces desarrolla en sus columnas de los viernes en el país, que suele ser bastante brillante. De esta forma, se aleja de sus anteriores libros, con relatos en principio autoconclusivos, sin una evolución clara del personaje central, aunque se encadenan diferentes subtramas y reaparecen secundarios. Desde luego, ninguno de sus capítulos tiene desperdicio. Todo indica que ha escrito mucho material durante algún tiempo y que ha escogido los mejores pasajes. La mayor parte de lo que sucede parece inventado y cercano al surrealismo, pero casi podría tratarse de autoficción. Todo indica que el personaje central tiene un 90% del propio Juan José Millás, o al menos se corresponde con la imagen pública que quiere dar. En ese sentido, enlazaría con el mundo. Serviría como una especie de secuela. El libro biográfico, con el que ganó el Premio Planeta en 2007 y el Premio Nacional de la Narrativa en 2008, y con algún volumen que mezcla realidad y ficción, como La Mujer Loca. ¿Se perciben conexiones, o acaso sea una paranoia, de este cronista, con unos universos literarios de Paul Oster y Enrique Vilamatas? Mantiene sus habituales e ingeniosos juegos con las palabras y su particular universo, pero sorprende la abundancia de humor, que si bien siempre ha estado muy presente en la obra de Juan José Millás, esta vez alcanza límites insospechados. Resulta imposible contener las carcajadas en capítulos como el relativo a la compra de un televisor, la broma del dedo cortado depositado en unos grandes almacenes, o el escritor que se matricula en su taller, tan manco como el propio Cervantes. En este sentido, enlaza con sus libros más locos, como el papel mojado de los ochenta, que nos convirtió a algunos lectores en incondicionales de este creador. Las risas no significan que no haya un fondo de amargura, como es habitual en sus anteriores obras. Logra retratar la vida cotidiana del ciudadano medio con reflexiones similares a las que se gestan en la cabeza de cualquiera a diario. En este sentido, destacan las historias que transcurren en el transporte público, pues en las horas muertas que pasa en el urbanita medio en el mismo cada semana. Tiene tiempo para fijarse en lo que ocurre alrededor. Acaba siendo uno de los mejores libros del autor que afirma en las entrevistas que busca la obra maestra definitiva, tras la que quizás podría retirarse. Quizás sea esta, con el permiso de otros volúmenes estupendos, como La soledad era esto. También porque, en cierto sentido, viene a ser un recopilatorio de algunos grandes hallazgos expuestos por el autor en otros sitios en el pasado. A los lectores habituales le sonarán comentarios como cuando el protagonista afirma que los asistentes a su taller no quieren escribir, quieren haber escrito. Eso sí, no se retire, señor Millás. Siga dándonos con tanta frecuencia páginas que nos hacen felices. ¡Siga dándonos! ¡Siga! 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 Gracias.